En el Alto, cada día se genera entre 500 a 600 toneladas de basura. Hasta ahora, más de 4.000 toneladas de residuos sólidos están fuera del relleno sanitario. Como consecuencia, la basura se acumula en las calles de la urbe, poniendo en riesgo la salud de los pobladores. Sin embargo, el municipio no da respuesta a la problemática que viene acarreando desde la pasada semana. Sí, por favor, el olor, pues es horrible. Por favor, le pedimos aquí a la alcaldía que venga, que tome nota. La Comisión Jurídica del Consejo Municipal, precedida por el concejal Juanito Angulo, realizó 10 observaciones al proceso de contratación de la empresa Colina, que ganó la licitación para realizar el tratamiento de residuos sólidos. Ahora está a la espera que el Ejecutivo Municipal subsane las observaciones para tratar en la sesión del Consejo este jueves a horas 16. No hemos constatado un informe técnico, un estudio, una cotización nacional e internacional. Asimismo, también no se ha cumplido con el plazo de contratación, que tenía que haber concluido el 13 de abril. La misma no concluyó, más al contrario, ampliaron de manera irregular en cinco oportunidades. Según el proceso de contratación, la alcaldía de El Alto destinará 540 millones de bolivianos para el tratamiento de la basura. Esta contratación millonaria es cuestionada por concejales municipales. Nos parece una suma exorbitante, pero también hay algunos aspectos que nos llaman mucho la atención. El anterior contrato estaba indexado al tema de las UFBs. Ahora ha quedado sin efecto este tema de las UFBs. La Federación de Juntas Vecinales pide explicaciones a las autoridades municipales por la demora en la contratación de la empresa que se hará cargo del tratamiento de la basura. Seis meses justo tenían para poder resolver estos errores. Nosotros censuramos y pedimos que la alcaldesa de la MAE que trabajen con personas que van a trabajar por la ciudad de El Alto. La Federación de Juntas Vecinales